Navidad, navidad, taranana, comenzaron las posadas aquí en Jojutla, posadas navideñas en tu colonia, así se le llama a este programa que comenzó ayer en dos colonias de Jojutla, fue en la Ricardo Soto y en la colonia Independencia, a partir de ayer en dos colonias habrá posada, primero en una, luego en otra, el horario va a variar en función de, pues yo supongo de la lejanía de la colonia, así es que ayer comenzaron estas posadas navideñas en tu colonia, el director de bienestar social de la comuna Nicolás Aviles Andeval comentó que habrá dos cada día y que van a ofrecer de manera gratuita piñatas, atole o ponche y aguinaldos para todos los asistentes, llegamos y si se puede hacemos un recorrido con los peregrinos y si no, bueno pues vamos a la ayudantía, quebramos las piñatas y entregamos los aguinaldos a niños y adultos posadas en Jojutla, la idea es que la familia conviva en esta temporada, para el día, la siguiente jornada es el trece de diciembre, trece de diciembre en Santa María Tlatenchi, en Santa María y Tlatenchi, allá Santa María Tlatenchi y Tlatenchi Centro, más claramente dicho, el día catorce, Vicente Arandichisco y así se van durante todo el año hasta el veintitrés de diciembre, ¿tienes el programa? A ver, vamos a ver si ya la producción tiene el programa, para que vea usted las fechas, se lo vamos a dejar ahí o consulte la página del ayuntamiento de Jojutla, en donde ahí tiene las, el calendario, el calendario de actividades hasta el día veintitrés y también los horarios para que usted que vive en estas colonias, pues esté pendiente de la hora, no vaya a ser que cuando se vaya a la posada ya haya acabado o se vaya con mucho tiempo de anticipación, así es que, ahí está el calendario en la página del ayuntamiento de Jojutla, para que revise, vea y participe, sin pena, vaya, entre a la piñata, reciba su aguinaldo, disfrute, dejes invadir por el espíritu navideño, mira, ahí está el calendario, ahí está el calendario, el tres, el catorce, el quince y así continúa hasta el día veintitrés.